Cuando llegamos a este mundo todos nacemos libres e iguales ante la ley. Venimos acompañados por una serie de derechos, deberes, libertades y oportunidades que nos permitan construir sociedad sin importar nuestro sexo, raza, origen, lengua o religión. En ese orden de ideas podemos escoger entre ser algunos de estos dos ciudadanos. ¿Prefieres ser un ciudadano que se queja y critica todo lo que pasa en la comunidad sin hacer algo para buscar un cambio? ¿Demandando soluciones a los demás para resolver los problemas de la ciudad? ¿O por el contrario, ser un ciudadano participativo y activo, tanto en decisiones sociales como políticas, donde se pueda tomar parte cuando contribuyes, incluyes, eliges, votas, opinas y dejas esa huella en la sociedad, que transforma tu ciudad buscando siempre el bien común para todos. Tú y yo somos iguales. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el respeto! ¡Que viva la libertad! ¡Y seamos felices! Deja tu huella, hazlo por ti, por los tuyos, por tu comunidad.